Intimidad Tu propia voluntad visceral Caes en rodillas solo con pensar Cuando estoy triste todo triste gris Y no sé dónde, dónde, no sé dónde voy Desperta, la hiela está viniendo por más Va siguiendo tu loba A encontrar, desprevenida tu habilidad Ahora es fecha, oscuro Es tu fuerza, tu coraje No, 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 no Es tu fuerza, tu coraje Oh, 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 oh Tu intimidad Coraza y viento Tu fragilidad ¿Es enemiga o es potencial? Ya no desisto cuando siento el gris Y no sé dónde, dónde, no sé dónde voy Desperta, la hiela está viniendo por más Va siguiendo tu loba A encontrar, desprevenida tu habilidad Ahora es fecha, oscuro No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!